En frontera a la hachadura, los salvadoreños desde muy temprano empezaron a retornar, procedentes del hermano país de Guatemala, quienes aseguran no tuvieron ningún inconveniente al ingresar al país. Ninguno, ninguno, todo muy bien, aquí me atendieron muy bien y yo estoy contenta con el servicio que está aquí. Algo muy importante que están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Así es, así es, yo estoy cumpliendo con todo, traigo mi examen aquí, bien cuidada en mi casa y entonces aquí se trata de cuidarlos todos. A la hora de ingresar a El Salvador a los nacionales no se les pide la prueba PCR de COVID-19, solo deben pasar el proceso migratorio. No, para nada, para nada, solo nos han hecho el registro como normalmente lo hacen, ¿verdad? Pero no nos han exigido nada, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había estado ya afuera del país? Siete meses sin salir de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, para los extranjeros es obligación presentar la prueba PCR de COVID-19, algo que generó bastante inconformidad. El problema es que no se ponen de acuerdo porque te dicen que tienes que traer el examen de COVID-19. Yo les presenté el de sangre y les presenté el hisopado y ahora me salen con que es un PCR. O sea, en sí, me puedo hacer todos los exámenes que sean en Guatemala y me van a poner peros acá en El Salvador. Entonces, si realmente no están de acuerdo bien todavía con lo que van a trabajar, no deberían de abrir fronteras, a mi criterio. Si usted, amigo televidente, desea salir de El Salvador hacia el hermano país de Guatemala, tenga en cuenta los siguientes puntos. Llevar los resultados de la prueba de COVID-19 y cumplir con las medidas de bioseguridad estipuladas por las autoridades de salud. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Oriana, Noticiero Hechos.